Eso es lo bueno de manejar camión, que usted hijo de madre, donde usted le provocó parar, téngalo ahí, parquelo y váyase a conocer. Eso es lo bueno, ¿sí o no compañero? Así es. Esa es la vida de todo camionero. Buenas noches, buenas noches, llegué yo nuevamente. Ay qué belleza, a joderles la vida. Háganme el favor, que estoy aquí en un trancón, yo no sé por qué, hay trancón saliendo de Medellín, hay trancón bajando a Bolon Bolo, hay trancón en La Pintada, vean la que vine. En la número 700 y vengo con un compañero que viene a reconocimiento de ruta, está nueva en la empresa. Háganme el favor, tengo ganas de mirar, ¿qué hago? ¿A dónde pues? Vean, ¿a dónde? No, 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 ¿qué es esto? ¿Por qué no me traes un pañal? Buenos días, buenos días. Bueno, les cuento que anoche llegamos a La Pintada y nos tocó amanecer ahí, ya que hubo un derrumbe, nos tocó dormir sentados, venimos adoloridos del trasero y oiga, y ahí esta fila más larga que una semana en carne, más larga que los cachos que te pusieron, mejor dicho. Así que la cita que teníamos la perdimos porque teníamos cita de nueve de la mañana, vamos para Pereira, ya no alcanzamos a llegar, pero lo importante es que estamos bien, gracias a Dios, el compañero tiene hambre, yo tengo hambre, trasnochao, yao del higüe, pero bueno, con ánimos que es lo importante, así que amor para Pereira. Bueno, ya acabamos de llegar aquí a la Gran Vía, sí señores, ya aquí por la Vía del Pollo, con el compañero, vea por Dios y bendito, chocolatito, vea, calentadito, yo vea, yo sí me adelanté porque es que el hambre es mucha, él está tratando de tomarle una foto, vea, oiga que corronchera, por Dios y bendito, ya no le digo, vea, que va a subirle al estado. ¿Cómo están todos? ¿Cómo han pasado? Bueno, ya les cuento que ya llegué otra vez con las historias mías, con las pendejas, porque eso es lo único que yo hablo, oiga, estaré para con que si tú está más buena. Compañero, ¿cómo están? ¿Cómo iríamos a usted? César Barrera. Compañero nuevo estrenando también plato, estrenando comidita, vienen para reconocimiento de Ruth, para reconocer pues como las plantas, las vías, una parte de los clientes, y explicar un poquito de cómo es la cuestión, a mí también me tocó este proceso, pero una elegancia, una elegancia. La cuestión fue el derrumbe ese, bastante el derrumbe, eso sería unas piedras gigantescas, grandes, no les pude grabar porque yo no sé, es como dormir uno, no traen nochado, antes mucho cuento, yo cuando reaccioné ya habíamos pasado, pero yo les quería grabar ese derrumbe, pero bueno, para la próxima será. Ahorita más tarde, ¿no? Por aquí ya venimos por todas estas planicias, vean qué belleza. Como un perrito rico, vean, con la cabeza asomadita. El compañero dándole su buena inducción de cómo se debe manejar, vean, con su buen cinturón, bien alimentadito, bien descansadito, es que descansado, traigo todo trasnoche abajo y no hay ni dónde dormir, vean. Pero ya vamos rumbo hacia el hotel, gracias a Dios, a descansar. Mañana sábado, si Dios quiere, nos toca estar acá, en Jumbo, y ya si Dios quiere, el domingo viajamos para Bogotá con la ayuda de Dios, entonces a descansar bastantico. Bueno, aquí le hace derecho, vamos a indicarle al compañero que es primera vez que viene por acá. Eso, se va a meter por donde van los particulares. Eso. Eso. Muy bien, muy bien. Qué bonito está siendo el día hoy, ¿sí o no? Y cuando menos piensa, pum, se alarga el llover. Así están los climas hoy acá. Buenas tardes, buenas tardes. Y aquí, mirando este árbol tan grande, oiga, que vean, está pero bien rayado, como que cuando entran las mulas, como que más de una le ha pegado ahí. Bueno, nosotros acabamos de dejar el camión aquí y nosotros, de buciosos, acabamos de llegar a Buga. Vamos a ir a, este, tomarnos unas fotitos en la catedral del señor de Buga. Así que, vamos a aprovechar y por derecho les voy a mostrar a ustedes un poquitico de este recorrido. Resulta que nos dijeron que queda aquí como a tres cuadritas, entonces vamos a aprovechar. Y para los que no lo conocen, pues se los vamos a mostrar. Así que, aquí voy con el, que apenas le dije que si quería venir, eso mejor dicho. Mejor dicho, ni parqué el carro bien. Y es que vamos, ¿no? Entonces aquí vamos, bien chévere, como no andamos con afán, porque entregamos el lunes, si Dios quiere, en Bogotá. Entonces, pues vamos aquí, relajamos, subimos a la andela antes de que nos atropellen. Y ya les muestro cómo es esa catedral aquí en Buga. Bueno, por aquí ya vamos. Resulta que, vean, la catedral es la que se ve allá, pero allí se ve otra. Vean, allá se ve otra, entonces no sabemos esa qué será o qué. Pues que hay dos en vez de una. En todo caso, aquí vamos. Ayer llegamos súper cansados, trasnochaditos. Llegamos al hotel, nos pegamos un bañito. Comimos y nos acostamos a dormir. Y pues hoy decidimos adelantar camino. Y pues, vea, yo apenas pasé por Buga, yo le dije, ¿cómo vamos a entrar ahí? Y entramos, vea. Hasta que íbamos caminando. Siempre gentecita por ahí. Vamos a ver de qué nos antojamos. Bueno, y aquí ya empezaron los antojos, vea, todo lo que hay, cosas bonitas. Para llevar para el hogar, para las personas que son religiosas, católicas, vea. Qué belleza. Vamos a mirar a ver de qué nos antojamos. A mí siempre me gustan, son estas bolseras. Porque Cristo sí tengo muchos en la casa. Mejor de hecho, la casa mía para una iglesia. Vea qué belleza, vea. El Cristo de Buga. Mmm, qué veneno. Lo malo es que no hay plata, no hay plata. Pero bueno, alguna cosa sacamos de aquí. Compañera, entra pues, ¿qué se va a antojar? Pero es que andar con gente de machuchas es una cosa muy horrible. Bueno, y vean, pues aquí acabamos de llegar. Vea, tiene ganas de llover. Mire qué belleza. Y vamos a ver cómo es la entrada. No sabemos si es por allá. Nos dicen que es como por allá. Para una entrada, pues, al altar. Y pues vamos a mirar. Allá está el compañero. Se está feliz tomándole fotos. Qué bonito, mire. Ah, bueno, ¿y la que pasamos allá? Esa era otra iglesia. Vamos a entrar allí para mostrárselas por dentro. Están en la Santa Eucaristía. Bueno, y por acá nos dicen que vamos a entrar para... Para poder tocar al Señor de los Milagros. Miren qué bonito. Entonces, por acá subimos. Y aquí está. Bueno, y ya acabamos de salir de la Basílica. Y por ahora vamos a ir a mirar dónde nos comemos un buen salpicón. Bueno, yo sé que habrán muchos que de pronto no les gusten estas cuestiones de las religiones y todo. Pero al igual que de pronto las imágenes y cosas así, ¿cierto? Pero yo pienso que cada uno de nosotros debemos de respetar las culturas y las religiones de cada quien. Y lo importante es que todos creemos en Dios. No importa dónde estemos, en cualquier parte del mundo. Siempre llevar a Dios en nuestros corazones. Y verás que siempre nos va a ir súper bien. Así que vamos a buscar a ver dónde es que nos vamos a comer eso porque... Soy antojada de salpicón. Así que ya les muestro el salpicón. Bueno, y ya veníamos en busca de nuestro salpicón cuando nos dijeron que allá... Ustedes si alcanzan a ver, que es que es un faro. Entonces vamos a subir porque como todo corroncho, uno quiere hacer de todo. Entonces, resulta que la subida vale dos mil pesos. Entonces aquí el caballero me va a invitar, ¿cierto? Vamos, vamos. El problema es que es que la subida en caracol y pura de escalero. Usted se imagina, yo en el tercer escalón yo creo que ya voy pidiendo auxilio. Así que vamos a ver. Eso es lo bueno de manejar camión. Que usted, hijo de madre, donde usted le provocó parar, téngalo ahí. Parquelo y váyase a conocer. Eso es lo bueno. ¿Sí o no, compañera? Así es. Esa es la vida de todo camionero. Bueno, aquí llegamos al faro. No todos los faros son de terror. Vamos a parar. Y vamos a ver. Oiga, esto se ve muy bonito acá. Qué belleza, ¿eh? Vea, el que no le recorra el popó a la mascota, vea. Diez millones de multa para que respete. Ay, mamá. Yo para que me ven. Me apaga, yo no quiero subir toda esa escalera. Ay, además esto está más alto que el cortejer. Vigen del Carmen. Buenas, si hay entrada. ¿A cómo? ¿Cómo así que tres mil si nos dijeron que a dos mil? Hombre, por Dios, ya subió, si dio. Ya les un tres mil. Bueno, sin anestesia. Vamos para arriba. Aquí vamos. Aquí vamos. Ay, ya no veo. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, ¿cuántos escaladores llevamos? Como cuatro. si señores, lo logramos miren la vista desde aquí a la basílica qué belleza mira qué bonito, si pagaron los tres mil pesos oiga, no les digo, va a caer un aguacero así terminamos de subir este faro, va a caer agua nosotros vamos a seguir nuestro viaje para quedarnos en la Uribe allá en la Uribe nos vamos a quedar a dormir esta noche con la ayuda de Dios y mañana por ahí tipo 10, 11 de la mañana arrancamos para Bogotá así que ahí les voy contando bueno y por aquí llegamos ya al Palacio del Cholado y pedimos unos salpicones con lecherita vean, pero aquí vienen de todo, vean así que vamos a probarlo está bueno una elegancia así que... me ahogué nos vemos si Dios quiere en un próximo video con la ayuda de Dios por aquí con Pavo Taborda y su locura era porque ya ni viaje es nuestro ¡Chaito! ¡Chaito! Gracias por ver el video.